Esta aquí Payamín, esta aquí, en buena noche Payamín, Payamín, esta aquí Payamín, Payamín Está aquí Payamín, está aquí, de buena noche Payamín, Payamín, está aquí Payamín, Payamín Está aquí Payamín, está aquí, de buena noche Bueno, damas y caballeros, aquí está John Martínez Payamín, el gran Jovan, ¿cómo están? Yo contento de estar aquí compartiéndolo contigo La voy a grabar, la voy a grabar Dale, dale, dale Payamín, Payamín, está aquí Payamín, Payamín Está aquí Payamín, está aquí, de buena noche Payamín, Payamín, está aquí Payamín, Payamín Está aquí Payamín, está aquí, de buena noche Bueno, yo voy a 15 años Haciendo sonreír y orientando a niños y adolescentes Sí, ya duré 15 años como profesor, como maestro Sí En colegio ya como payaso tengo 11 años 11 años 11 años como payamín ¿Y el programa, qué tiempo tiene? 7 años cumplí el día 10 de mayo El día 10 de mayo 7 años 7 años Pichando manos peladas No, no, qué va, ellos te la paran bien Payamín, hacer televisión para niños es difícil, ¿verdad? Muy, muy Porque tú tienes que tener un concepto claro De que tú tienes que trabajar los valores suficientes Para que los padres acepten lo que los niños van a ver contenido Y sobre todo que tú tienes que educar y hacerle esfuerzo Entonces si tú te vas muy, muy por los valores También se vuelve muy aburrido el programa Porque la gente a veces no entiende un poquito Y se puede dejar de ver También en red y se puede perder Muy bien, muy bien ¿Cuándo te desviste Del actor que hace Camina por las calles Y ve la realidad de los niños ¿Cuál es tu fórmula de sentir? Básicamente yo trabajo mucho en los sentimientos De toda la vida siempre he sido muy sentimental Y yo trabajo mucho con los niños de Brigada de Salud Popular De Cefuego Siempre he sido amante a ayudar a los niños Siempre, pues tengo hijos Le decía esta mañana a alguien Que lo más difícil del mundo Es llegar al hospital Donde están los niños con cáncer Voluntariados con los niños ¿Tú vas siempre ahí? Siempre tengo la oportunidad, voy Pero lo grande del caso es ir Y enfrentar a esos niños que están en la cama Tú no puedes ir triste Porque si el niño te ve triste Entonces entiende Que tú lo estás viendo más mal de lo que él está Entonces le vas a decir Pero yo no estoy tan bien como mami dice Yo estoy muy mal Tú tienes que ir alegre, feliz En que el niño esté mal Eso mismo tú vuelves a ver a los niños en la calle Y también lo enfrentas y lo ayudas Programas como este Que tienen que ver con Variedad de adultos específicamente ¿Tú entiendes que es factible Que tenga que hacer algo importante Para niños Para envolver a la familia En el mismo sistema? Sí porque todo este concepto es claro Si hay familia, hay niños Y si hay niños Tienes que educarlos y enseñarlos Tú trabajas para niños Indistintamente Tú sabes a la calle Los niños te aman y te quieren También, eso es verdad Porque es así Porque tú no haces nada Con un doble sentido Ni nada que sea desviado Ni nada que sea raro Tú de una manera Aunque sea diferente Pero lo educas Y lo enseñas Está nominado por primera ocasión Primera vez en mi vida ¿Está contento? Feliz Ya se ha llorado lo suficiente Hasta el momento Ya yo creo que la lágrima Yo creo que me acaban Bueno, si no es cierto Yo tengo la cámara De cocodrilo Está buen, eh Abusate de mí, eh Abusate de mí ¿Y qué hago ahí? ¿Qué vi ahí? ¿Y tú de esa gente, Payamín? Eso fue una canción Se llama La Pancita Eso fue en Exposivado Y tengo un público Que me sigue Ya tú sabes Que ya son 11 años Como payaso Vengo de ese mismo primero Una historia Un tiempo ¿Qué es el mismo? Panto misma Panto significa Imitar mismo Todo lo imitado Panto misma Es todo aquello Que se pueda imitar ¿Cómo así? Sí Es trabajar Esto es lo que se imita De cara blanca Sí, cara blanca Yo trabajé con Raudi Aquí en el programa Aquí en el canal Entonces El mismo Trabaja La expresión corporal La expresión gestual Todo sin usar la voz Solamente con el cuerpo Un poquito más difícil Pero se trabaja Muy bien ¿Tiene proyectos Más amplios Para este año Que se vecina? Sí, estamos coordinando Ya estamos comenzando El otro año Vamos a hacer un espectáculo Si Dios nos ayuda Y terminamos de colinar En la arena del Chibao Para los niños En vacaciones Ahora en verano A precios populares De verdad Que sea a precios Que sea lo más económico posible Que sea fácil Que con 100 pesos Tú puedes entrar Te agradezco Que hayas venido al programa Pero no quiero que te vaya Sin darle un abrazo A todo tu equipo A mi amigo Paul Que está ahí Paul Bueno Tú sabes De los míos Ese tuyo Ese tuyo personal De los míos Paul, ¿cómo te sientes? Bien ¿Seguro? Sí Paul, déjame hacerte una pregunta Permíteme hacerte una pregunta Te quiero mucho, Paul Y yo más a ti Gracias Payamín Gorino ¿Sabe qué? Está aquí Buenas noches Payamín Está aquí Payamín Está aquí Payamín Está aquí Buenas noches ¿Sabe qué? ¿Sabe qué hay un público? Hay un público grande Es un público hermoso que te quiere, que te aprecia, que es de mi campo donde yo soy, que se llama La Canela. Yo quisiera que tú le des un saludo especial a todos esos canelos que te están viendo. La Canela está ahora mismo... Ellos saben que yo adoro La Canela, que he peleado por lo que necesito, una comunidad cercana a ustedes, que necesita su acueducto. Necesitamos todos hace años. Entiendes, sí que un amor especial para ellos. Yo soy un canelero, se puede decir. Te voy a encontrar de piña entonces la próxima vez que volvamos. Muy bien, pero sin moña. Payamín va a cantarnos con su equipo aquí en Buena Noche. Payamín, 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 payamín. Yo tenía un gato que no hacía nada, se tenía hambre, sólo maullaba. Me vuela sentada tomando una soda. Es que me este gato de la mecedora. Payamín, 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 payamín. Ahora, vamos a hacer el baile del gato, que maúlla. Saca una mano, saca la otra, mueve la cola y maúlla. Saca una mano, saca la otra, mueve la cola y maúlla. Saca una mano, saca la otra, mueve la cola, maúlla. Saca una mano, saca la otra, mueve la cola, mueve la cola, mueve la cola. Le pregunté al gato por qué no hacían nada, estaba en lo del solo maullaba. Le pregunté al gato por qué no hacían nada, estaba en lo del solo maullaba. Estaba en lo del solo maullaba. Saca una mano, saca la otra, mueve la cola. ¡Mau-ya'u! Ponte pa' lo tuyo y maullaba. Ponte pa' lo tuyo y maullaba. Cómo los gatos. Y el único que no baile este baile es Mickey Mouse, el ratón Choco, choco, arroco, roco, díselo, pipi Chumamá, eres especialista Vaya allí, maúllate también Compáñame, compáñame Ponte pa' lo tuyo, maúlla ¡Gracias!